Música Perdón, perdón, perdón Ha sido un acto de reflejo Hola y bienvenidos fans de Leviagames Soy Leviator y estamos aquí en Joder Estamos aquí en Chivalry No, tranqui, tranqui No, pero no le pegues Que le he dado sin querer antes cuando lo estaba grabando Pero no déjale, no le pegues Bueno, pues eso En este servidor tenemos que defender Para que no enciendan la pira O sea que hay que ir allí Y evitar que enciendan la pira Pero no cojas así, tú no puedes coger la torcha, ¿no? No ¿Qué haces? No te quemas No te quemas No A ver Hostia que guay Vale, va Vamos a matar gente Que esto va al juego A este Vamos, vamos Odio cuando me Cuando te pegan tus amigos ¿En la guerra de verdad se pegamos entre amigos? Pues dan un disgusto a alguien, ¿eh? ¡Oh, oh! ¿Te ha gustado esa? ¡Dios! ¡Sin cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Maldito ballesteo! ¿Hay subido campeando? Lo peor es que creo que desde ahí no se puede llegar Espera que voy detrás Voy detrás Voy detrás, voy detrás ¡Alfarol! Cuidado con ese Cuidado con ese ¡Maldito! ¡Síguele, síguele! Yo tengo un asunto pendiente con uno de ballesta. Se ha metido encerrado, se ha metido encerrado, se ha metido encerrado. Eh, me ha hecho envolvente, sí, por otro lado. Aquí te trollean. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Boom! Doble. Triple. Triple. FK. Sí, está tonto. ¡No! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡No! ¡Fucking hell, Brian! ¡Brian! ¡You hit me three times! ¡You deserve that! ¿Los dos tres veces? Se ha puesto muy nervioso. Se ha puesto muy nervioso. ¡Qué guay! Fucking hell, Brian. ¡You hit me three times! Me ha dado muy... así. A la próxima de 24. Se va a volar. Este, de puta, de puta Es mío Es mío, no me lo quitéis Es mío Era mío, tío Uff Tío, ¿por qué me los quitan? Venga, donde hay gente Buah, estamos en reventadísimos Mira, esto es el que me ha matado antes El que va Este ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, verme ¿Qué haces, loco? Venga, verme ¿Que has herido a tu dios ahí? Vamos a un medio Qué bien hicieron con que se pudiera matar al enemigo, al amigo Me han cambiado de equipo ¿Han puesto en el azul? No, me han puesto en el rojo Según esto me han cambiado de equipo Pero, pero, si ya éramos rojos Ah, no, me han cambiado de equipo ¿Es azul o rojo? Azul Pues no, vamos a luchar como hombres ¿Dónde estás? Tendría que haber música en este server también Está muy silencioso Eh, que encienden la pira Que la encienden No, ya no llego Me rompió Ahora tenéis que destruir los barcos, ¿no? No No, tenéis que disparar los trabucos Una mierda No lo conseguiréis Ah, ¿qué se hace? Lord Sauron Qué guay, hay uno llamado Lord Sauron Pues yo me confundo cuando me cae un de Kiko ¿Qué? Me confundo cuando me cae un de Kiko Claro, ¿eres rojo? ¿O eres azul? ¿Sabías azul? Y he estado parando aún más tú ¿Qué? Me confundo Joder, eso es bueno para nosotros Deja ganar a los rojos, somos buena gente ¿Y el verde? ¿El verde con quién va? Waw Me ha dejado tiritando Venga, hombre Podemos hacer esto Regenera, regenera, regenera Toma a Jocka al siguiente que pase ¿Dónde estás, Brian? ¿Eres ese? ¿Eres ese que viene corriendo? No, no eras ese, no eras ese Te lo he dicho mal, que ya estoy muerto ¡Muere! ¡No! ¡Me rompió, tío! ¡My God, fix Claymore already! ¿Qué es una...? ¡Eh! ¡Que encienden los trabucos, tío! ¿Qué es esta basura? Vamos a perder Corre, al tercer trabuco Vale, 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 vale Esto está controlado, ¿eh? No tenéis nada que hacer Partido Está matado Está matado, ¿con qué? ¡Ay, qué maldito dos contra uno de mí, si es, tío! Nos seguimos un poco Como... Como... De partido ¡Venga! ¡Bah, tío! Hola, Ángel, ha muerto Ya, pero he matado a dos Al trabuco dos ¡Corred! Nooo, lo van a conseguir Nooo, lo han conseguido ¡Chuy, estos son los gatos! ¡No! ¡No! ¡Urr! Es que no puedo Un uno contra uno no puedo, tío Soy muy malo En uno contra uno ¡No, esco! ¡Venga, lucha tú contra mí! ¿Dónde estás? Entra un, cuatro Todavía está... Eh... Pues vale Le he pegado una puñalada Y no la he hecho nada Las puñaladas no hacen nada No, vamos a ti Venga, venga Defiendo, defiendo Por aquí no es, por aquí no es ¿Este que va de negro es rojo o es azul? Como era el nombre ¡Boom! ¡Boom! He matado a dos Pero he llegado muy tarde ¡Dios! He matado a cuatro seguidos Ahora que tenéis Vale, ahora tenéis que destruir los barcos Vale, vale, vale Vale, vale Hay un tío con tres flechas en la cabeza Ha matado a uno de mi equipo O sea, uno de mi equipo ha matado a otro con tres flechas directas en la cabeza No tengo nada No tengo nada ¡Dios! ¿Cómo me...? La maza está muy rota, eh Pues sí Ahora seré malo y todo lo que quiera Espera ¿Cómo se? Así Voy segundo Ahora seré malo y todo lo que quiera Pero ayer me echaron por hacks De un server me echaron por hacker ¿Cómo te quedas? Mentira Es verdad, eh Me enfadé porque quería seguir jugando un rato Pero me echaron por hacker y dije A tomar por culo y ya me salí Quiero subir este arma, tu hijo de puta ¿Puedo? ¿Puedo usar la balista? No, no puedo Yo iba a decir y usarla hacia atrás ¿Qué matas? ¡No! Bueno, he matado a uno antes de morir Me da un montón de asistencias Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Qué guapo Me ha matado a uno sin querer Perdón, perdón, perdón ¡Que me quemo! No No Brian ¡Qué combo te has hecho, eh! Tú y tu escudito de mierda Lo lo voy a tomar en el tío. Vale, vale, podemos ganar esto. No sobreviviréis. ¿Por qué ese bloque nunca funciona para mí? Dile porque eres muy malo. No, la ballesta. Tío, eran dos. Era en cuatro contra uno. No me fastidies. Tío. Era en cuatro contra uno. Vamos a atarle tu equipo. Vamos a atarle mi equipo. Encima. No. Pones Regi, pero es que no se... Venga, amigo. Oh, flechazo en la cara. No. He matado a uno de mi equipo. Cae, 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 cae. Tío, pero si te pegamos de laza. ¿A cuánto se ha matado? No estoy viendo nada. ¿A cuánto se ha matado? ¿A cuánto se ha matado? ¿A cuánto se ha... ¿A cuánto se ha matado? He matado un huevo. He matado un huevo, tío. Vale, defenderé la balista con mi vida. No. No, pasarás. Hemos ganado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡No! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡Corre, Leviator! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¿Ese eres tú? No. Bueno. Pues nada. Una buena misión ceja. ¡Ale! ¡Hasta la próxima!